En el equipo de fútbol estábamos de distintas corrientes políticas, viste, bueno, y el fútbol, viste, que zanja algunas discusiones que podés llegar a tener más profundas y, bueno, vas a jugar al fútbol, te divertiste, rea, y después, bueno, ahí éramos muy unidos en el equipo de fútbol y ahí llevábamos nuestras novias y nuestros compañeros y amigos y se había hecho un grupo muy grande debido al fútbol. Entonces, bueno, a partir de allí manteníamos contacto. Ahora, de ese equipo de fútbol y de esa barra de fútbol, están desaparecidos dos, exiliados hay un montón y que pasaron presos también, hay otro montón. Entonces, vos cada vez que te juntaban, che, ¿cómo estás? Bien, ¿a quién llevaron? Al equipo, de decirse la información, que salíamos siempre últimos o penúltimos, porque nos dedicamos a otra cosa más que a jugar al fútbol, al Negrito Luna, que era el 6 del ERP, lo mató el ejército en San Vicente. Sospechamos que algún grupo de izquierda extraviado nos mató al 2, o sea, de la pareja centrales, fueron muertos los dos. Sí, yo fui a matricularme a la ESI, como acostumbrábamos a hacerlo todos los años, todos los estudiantes, y nos dimos con la sorpresa de que algunas de las libretas quedaban retenidas en el despacho de alumnos. Y, bueno, con el tiempo supimos que esas libretas habían quedado retenidas por algo, porque había habido alguien que las había marcado. Días antes del golpe, nos habían pedido un certificado de buena conducta, un certificado de domicilio, y nos habían hecho inscribir a unas materias. Una de las fichas nos hicieron por triplicado. Una de las fichas fue a parar al campo de la ribera de todos los que estábamos ahí. Yo en un determinado momento me querían hacer firmar algo, y yo les pregunté qué me querían hacer firmar. Entonces, bueno, levantaré la venda, dijo uno de ellos, y me levantaron la venda. Y cuando me levantan y veo que había un par de aros, dinero y todo el más, yo digo que eso no me pertenece. Yo veo a mi mano izquierda un alto de fichas, que eran las fichas que nos hicieron llenar en la Escuela de Ciencias de la Información. ¡Suscríbete al canal!